Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama Plus. Estamos ya en Navidad, época festiva por excelencia, y época en la que nuestro consumismo compulsivo aflora como si fuera un mañana, y nos da por vender, comprar, absolutamente de todo. Una de las cosas más habituales para comprar o vender en Navidad es, sin duda, nuestros teléfonos móviles. Así que si estás pensando en vender tu viejo móvil por Wallapop, por segunda mano, por cualquier plataforma de compra-venta, te voy a dar 5 consejos clave que tienes que hacer sí o sí antes de venderlo. Venga, pues comenzamos y arrancamos con el primer consejo, la primera cosa que tienes que hacer sí o sí antes de vender tu móvil, que es evidentemente, como es lógico, hacer una copia de seguridad de toda tu información personal. Evidentemente aquí hay diferentes métodos de hacerla, dependiendo si tienes un móvil Android, si tienes un iPhone, etc. Lo más habitual, por ejemplo, pues los contactos, intentar sincronizarlos con una cuenta de correo. Si tienes un iPhone, pues en la cuenta de iCloud se va a guardar absolutamente todo, con lo cual puedes desentenderte un poquito más de esto. Pero si tienes un Android, lo más fácil, para mí, yo llevo haciéndolo varios años, es sincronizarlo con la cuenta de Gmail. De esta manera, nunca vas a perder tus contactos y los vas a tener siempre sincronizados. El tema de las fotos, pues es un tema importante también. Si tienes Android, yo te recomiendo, que es lo que yo utilizo, utilizar la aplicación Google Fotos, que puedes hacer copia de seguridad con almacenamiento prácticamente ilimitado, aunque te baje un pelín la calidad. Y si no, siempre te quedará la opción de pasar las fotos a un ordenador. En el caso del iPhone, pues evidentemente todo se guarda en iCloud, siempre y cuando tengas espacio en la nube. Con lo cual, bueno, luego datos de aplicaciones. Por ejemplo, WhatsApp. ¿Quieres guardarte los chats que tienes en WhatsApp? Bueno, pues ya sabéis que WhatsApp, desde hace relativamente poco, tiene una opción de copia de seguridad en la nube. Si es Android, la podéis hacer en Google Drive, en vuestra cuenta de Gmail. Y si es un iPhone, lo podéis hacer en vuestra cuenta de iCloud. Si no os gusta este tema, pues siempre podréis, por ejemplo, enviaros las conversaciones más importantes por email, por ejemplo. Y luego, ¿el resto de aplicaciones? Pues bueno, hoy en día la verdad es que las aplicaciones normalmente casi todas tienen una cuenta de usuario, un login en el que te registras y ya cuando cambies de teléfono simplemente pones tu usuario, tu contraseña y recuperas automáticamente toda tu información. Pero sin duda, clave hacer copia de seguridad de todo el contenido de nuestro teléfono. Venga, y vamos con nuestro segundo consejo que te puede parecer muy obvio, muy lógico y lo cierto es que lo es, que es retirar la tarjeta SD y la tarjeta SIM de tu smartphone. Esto dices, joder, Miguel, esto es súper obvio, ¿no? Vale, pues hay gente todavía que piensa que los teléfonos no funcionan si no tienen una tarjeta SIM insertada. Entonces, bueno, que no se te olvide, sobre todo porque a la hora de vender un teléfono, nadie espera que se lo vendas con una tarjeta de memoria. Eso se entiende, se sobreentiende, que lo vas a comprar tú aparte y punto. Así que retíralo, súper importante para no regalar cosas de más, que no están las cosas como para tirar cohetes. Y llegamos a nuestro tercer punto clave, que es realizar un reset de fábrica. Esto es súper, súper, súper necesario. Te lo digo porque hay gente que no lo hace, que simplemente borra a mano toda la información personal que tiene y deja ahí en el teléfono ciertas cuentas, información personal, contraseñas de redes Wi-Fi, yo que sé, cualquier cosa, ¿no? Entonces, vamos, yo te lo digo porque me he encontrado teléfonos que he comprado que tenían ahí toda la información del usuario, la foto de la boda, de la comunión del niño, de cualquier cosa, ¿no? Entonces, súper importante hacer un reset de fábrica. Esto lo que hace es borrar absolutamente toda la información personal que tenemos en el teléfono y lo deja de fábrica. Es decir, como cuando tú lo compraste, como cuando lo sacaste de la caja por primera vez que te pide elegir el idioma, la región y todo esto, bueno, pues así lo tenemos que hacer. Entonces, si tienes un Android, lo que tienes que hacer es ir al apartado de ajustes, verás una opción que pone copia de seguridad y reinicio. Ahí dentro, al final del todo, vas a tener la opción de restablecer datos de fábrica. Va a borrar absolutamente todo, lo va a dejar como nuevo. Datos personales, cuentas de usuario, aplicaciones descargadas, fotos, música, absolutamente todo, ¿vale? Todo se borra y se queda como nuevo. Y si tienes un iPhone, pues lo vas a hacer de la misma manera, pero lo tendrás en ajustes, general, abajo del todo que veréis la opción de restablecer, y luego tenéis que darle a la segunda opción, me parece que es, que es la de borrar contenidos y ajustes. Súper importante, en ambos casos, hacer este paso con el teléfono conectado a Internet. ¿Por qué? Porque normalmente nos pide nuestra cuenta, nuestra contraseña de la cuenta de usuario. Si es un iPhone, pues nuestra contraseña del Apple ID. Si no tienes Internet, no va a poder verificar que esa cuenta o contraseña es correcta, con lo cual no te va a permitir borrar el teléfono. Esto, súper importante. Y una vez tengamos el reset de fábrica hecho en nuestro teléfono, es muy importante desvincular nuestra cuenta de usuario de ese dispositivo. Tanto la cuenta de Google, como la cuenta de Apple. Esto se hace sobre todo para que no sea posible de ninguna forma acceder a información personal que teníamos nosotros en nuestra cuenta personal. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Si tienes un dispositivo Android, tendrás que ir a una página web. En concreto, esta. HTTPS 2.2 barras myaccount.google.deviceactivity. Joder, te lo he dejado perfecto, ¿eh? O sea, no tienes ni que hacer nada. Le das a esa web directamente, vas a ver todo el listado de dispositivos que tienes tú en los que has iniciado sesión con tu cuenta de Gmail. Históricamente, ¿eh? Te van a aparecer dispositivos de hace muchísimo tiempo. Bueno, pues simplemente seleccionas el que quieres y le das a eliminar de la cuenta o retirar el acceso a ese dispositivo. De esta manera ya queda totalmente desvinculado para que su nuevo propietario pueda usarlo sin ningún tipo de problema. Y si tienes un iPhone, tendrás que entrar en la página web iCloud.com. Ahí tendrás que iniciar sesión con tu cuenta de Apple y le das a la parte donde pone buscar mi iPhone. Ahí van a aparecer todos los dispositivos que tú has sincronizado también alguna vez con tu Apple ID y vas a poder eliminarlo de la cuenta. ¿Vale? Pues yo tenía ahí, me acuerdo, un Mac Mini de hace la tira, el iPad, un iPhone que usé hace bastantes años también. Bueno, pues podéis eliminarlo de forma muy sencilla. De esta manera se queda totalmente limpio, desvinculado por completo de nuestra información personal y es algo fundamental que hay que hacer antes de vender tu teléfono. Y por último, y para terminar nuestros consejos antes de vender tu smartphone, bueno, te parecerá muy obvio también, pero es que la gente es una cerda. O sea, limpia el teléfono antes de venderlo, por favor, límpiale todos los restos de grasa que tenías en la mano cuando lo usabas, límpiale los conectores, límpiale la pantalla, intenta que sea un producto que dé gusto comprarlo, ¿no? O sea, como te gustaría que te lo dieran a ti cuando tú lo fueras a comprar. También importante buscar la caja, los accesorios originales del teléfono y la factura, por supuesto, si tienes, porque eso siempre da un poquito de seguridad al comprador de saber que va a tener garantía en caso de que algo falle, etc. Estos son los consejos que tienes que aplicar sí o sí antes de vender tu smartphone. Te los he contado de la mejor forma que sé. Si queréis profundizar en alguno, pues dejarlo en los comentarios. Igual en futuros vídeos me animo a hacerlo. Y ya sabéis, si os ha gustado, darle un buen me gusta, suscríbete a este canal a Topes de Mama Plus para muchos más vídeos como este. Y nosotros nos vemos en el próximo vídeo que será dentro de muy poquito. Un saludo, que vaya bien. ¡Chau!